¡Pase! Buenas tardes, señor Pones. Buenas tardes, señora Pachucó. Siéntase, por favor. ¿Qué información tiene por mí? Tengo buenas noticias y malas noticias. Dame las buenas primero. Es que su marido mira a otra mujer. ¿Otra mujer? Es que mira, visita a su madre. ¿A su madre? Porque le gusta su comida. Oh, ¿y las malas? ¡Carlos! ¡Estás bien, Teresa! ¡Di tú como fuera! Señora Pachucó, voy a hablar con su esposa afuera. Aquí tienes cinco mil. ¿Para qué no hables? Entiendo. Pachucó, las malas noticias son que a tu madre no le gusta que cocines. ¡ mr. ¡vertedos, dulce! ¡Thesar, dulce! the